Ahí lo tenemos. Vamos a ver lo que ha pasado con las encuestas, con las encuestas que se han publicado hoy en España en diferentes periódicos. Vamos a empezar con la encuesta en la que nos habla que el pacto Sumar Podemos otorga a la izquierda 7 escaños más, pero sigue lejos, atención, sigue lejos de la mayoría absoluta. Estamos viendo cómo Sumar sacaría 33 escaños, el Partido Socialista 94, otros 42, Partido Popular 134 y Vox sacaría 47. Esta es la encuesta del español que da unos resultados más escuetos al posible pacto de centro-derecha. Vamos con la siguiente encuesta que nos van a poner en pantalla, a ver si nos la ponen, en la cual, ahí lo tenemos, fijó, superará los 150 escaños y deja a Sánchez sin opciones tras el 23J. Estamos hablando de que aquí Sumar sacaría entre 27 y 29 escaños, el Partido Socialista entre 101 y 104, el Partido Popular entre 150 y 153, atención a esto, y Vox tendría una caída entre 33 y 35 escaños. Aquí vemos una gran subida del partido de Núñez Fijo a una concentración de votos y a costa del partido de Santiago Abascal. Pero habría, digamos, de nuevo pacto o un posible gobierno de centro-derecha y se aumentaría esas posibilidades del señor Fijo de poder gobernar, entre comillas, en solitario. Eso siempre, si los pactos con el partido de Santiago Abascal lo permitieran. Vamos con la siguiente encuesta. Esta encuesta nos habla directamente que PP y Vox mantienen la mayoría absoluta pese a la concentración de votos de la izquierda en el PSOE. Estamos hablando que el Partido Popular sacaría 131 escaños, Vox 44, el PSOE 96, Sumar 30 escaños y luego ya tendríamos el resto de partidos, que son partidos regionalistas, partidos independentistas, etc. Aquí de nuevo vemos que hay una mayoría amplia del Partido Popular con una reducción casi de 14 escaños respecto a la anterior encuesta que le daba casi 150 escaños del Partido Popular y con un Vox más fuerte lógicamente en escaños y con un Partido Socialista que sigue cayendo por encima de los 100 escaños y con Sumar y Podemos que más o menos todas las encuestas le dan los mismos votos. Vamos con la siguiente pantalla. Y aquí vemos amigos, esto es de Oqué Diario, que dice que el Partido Popular ganaría en 43 provincias y el PSOE solo en 3 provincias. Atención que es que el mapa directamente se viste de azul y solo quedarían las provincias rebeldes de Asturias, Navarra y Barcelona para los partidos socialistas y bueno aparte pues quedarían para la izquierda y para Junts en Cataluña y lo que es las vascongadas donde se lo repartirían directamente pues el partido de PNV y de Bildu. Señora Tomás, ¿cómo ve estas encuestas que todas más o menos hablan de una mayoría de centro-derecha menos la del español que habla pues una mayoría más ajustada? Bueno pero aquí yo creo que lo importante es la tendencia ¿no? La tendencia ya da igual si son 150, 140 y ya lo veremos. Lógicamente es más de fiar GAT3 más que nada porque acaba de acertar las autonómicas y municipales y punto. Pero bueno, aquí lo importante son las tendencias. La tendencia dice claramente que el centro-derecha gana las elecciones con una amplia mayoría y que puede gobernar punto. Que podemos sumar y todo lo que vienen ahí los 17 estos estupendos, van a rondar los 30 y Sánchez no llega a 100. Bueno y eso es lo que dicen las tendencias. Así que como no está todo dicho, aquí lo que hay que repetir es hay que ir a votar el día 23 da igual por correo que por cierto. La semana pasada hablábamos de que iban a rondar los 2 millones de votos por correo. Ya se está hablando de 2.600.000 o 2.800.000. Sí, habla de 100.000 votos por día. De hecho ya han votado 600.000 personas por correo, o sea ya han pedido votar por correo porque ahora lo que se hace es pedir... ¿Usted cree que va a tener correos en las entidades de elecciones que solo hubo un millón de votos por correo? Millón imposible. Se perdió 98.000 votos que no se pudieron gestionar, esos 98.000 votos la mayoría de zonas de poder adquisitivo alto. Ahora con esas previsiones, usted está hablando de 2 millones y medio aproximadamente, hay otras previsiones que son más altas, que si se continúa digamos este ritmo se podría llegar a los 4 millones. ¿Usted cree que correos va a tener capacidad para poder gestionar esa avalancha de votos por correo? ¿Que mucho voto se puede quedar en el limbo? Yo quiero confiar en que sí, o sea yo quiero confiar en que bueno pues se van a contratar a 10.000 personas, que van a hacer su trabajo y que se puede perder algún voto, vale, de acuerdo, pero entre 4 millones te quiero decir que es que además es que luego en las mesas, si es que el sistema español es que luego en las mesas se sabe cuál es el voto por correo, quién ha votado por correo y ahí están los interventores de los partidos que se preocupan y se molestan en contabilizar absolutamente todo. No hay problema ahí, digo, el problema es la avalancha de voto y la... Sí, pero es que... Imagínese que se pone correos en huelga, que puede ser. Que han dicho que no porque van a contratar a 10.000 personas, pero es que hay que confiar en el sistema y el sistema de verdad que es infalible casi, porque después en las mesas, cada mesa sabe cuánta gente ha votado por correo. ¿Usted sabe quién confió en el sistema? No, 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 en serio, no, vamos a... No, en serio, en serio, hay que transmitir el mensaje de tranquilidad y de que hay que ir a votar, en presencial o por correo. Por supuesto que hay que transmitir ese mensaje, lo que también hay que decir es que los partidos que se pongan pila, porque si el voto por correo no se puede gestionar y se queda, mejor, un millón de votos por correo en el limbo, eso puede ser un escándalo. Que no, que no, porque en cada mesa electoral saben los electores que han votado por correo y tienen que cuadrar las cifras y si no vuelven a contar, o sea, que es que el sistema español es... El voto por correo es muy infalible. Que no haya capacidad de gestión para que se pueda llegar al votante y remitir a tiempo. Sí, hombre, sí, que sí, ya verás que sí. Bueno, vamos a ver.